hola a todos di hola hola aquí estamos esperando a Anaí a mi mujer y ha llegado una chica aquí por la cara que nos quiere conocer dice y nos trae la comida mira aquí está la chica chica sexy hola es broma es Anaí que ha traído la comida y aquí está brunete que está musanote le ha dicho el médico que todo ok todo correcto ahora después lo contará a Anaí con más detalles en el próximo conexión buenas tardes bueno al final yo ni he abierto el vídeo hoy tú lo abriste en el mcdonald no bueno de todas formas hoy es lunes 21 de agosto oye no me esté agua sinvergüenza son ya las tú mira tú estás ahí te ves ya que estoy grabando con el móvil digo si se me cae el agua mejor que se me caiga el móvil que se supone que es acuático a que se me caiga la cámara y nada que eso que estaba diciendo a que son las siete ya de la tarde y no he grabado porque es que entre una cosa esta mañana y van súper estresado porque a las nueve y media teníamos cita para ver lo del tema de los mocos no me vayas a esta agua que te quito la pistola teníamos cita eso para ver leo leo a mamá no a papi a papi sí leo 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 papá que estoy grabando papá ala tú leo a mamá que leo que después quiero comer con los cochitos papá no le chantaje hombre que eso para el tema de los mocos de bruno que ya está bien ya le han quitado los aerosoles el sábado por la noche fue la última vez que le di el corticoide porque eran cinco días solamente todos los aerosoles eso puede estar dándole no sé si habrá algún límite pero verá que me ha dicho que ya está mucho mejor que ya no le dé los aerosoles y sigue teniendo un poco de moquito pero me ha dicho que que eso va a tardar en quitársele en estar limpio completamente entonces los mocos va a tardar pero bueno la verdad que ya tiene mucho menos se le nota mucho menos y respira muchísimo mejor luego teníamos justo seguidamente cita con la logopera que con el tema leo leo cariño mi vida de quién fue la idea de comprarle la pistola de agua echa para la pistola cariño que comparar lo del tema de la alimentación de lo de que toma por liberón la sonda y eso bueno eso ya más adelante iré hablando porque tampoco no no ha habido mucho avance en el tema del vivero sigue tomando los mismos mililitros entonces no no se contempla por ahora a quitarle la sonda y después a las 12 de año justo seguidamente hola teníamos que leo leo teníamos que ir al centro de salud porque todo eso era en el materno luego tenemos que ir al centro de salud porque la pediatra del centro de salud quería quería verlo final lo ha pesado pesa ya cinco kilos y medio cinco 500 así que está súper bien y nada generábamos todo hablando también un poco de lo del síndrome que no me dieron nada durante el embarazo bueno hablando con ella la verdad que es que la pediatra de bruno que es la misma pediatra de leo me encanta cuando cuando llegué a bruno para para que lo conociera no para la primera cita y le conté que había nacido con el síndrome y eso pues me dijo que se iba a informar un montón y la verdad que se ha informado un montón acerca del síndrome y la verdad que está súper súper entregada con con el tema y nada y luego después hemos ido al plaza mayor a comer en el madona que ya ha sido cuando ha grabado javi y luego íbamos a ir al málago nuestro a buscar el pato coche pero leo estaba ya reventado yo tampoco tenía ganas bruno también estaba súper reventado así que no hemos venido para casa se han echado la siesta y se acaban de despertar y ya está estamos aquí en la piscina se va a meter javi también hemos lavado el coche y ahora tengo que te vas a ver en la marca y estaba javi pero se acaba de meter en la piscina leo que está aquí y yo tengo que enseñar ahora una cosita que me ha mandado una de vosotras y yo lo voy a enseñar porque me hace mucho ilusión todavía no lo he abierto el paquete es que puse la dirección de casa de mi padre y entonces ha llegado allí y hasta que no he ido a casa mi padre pues no lo he podido recoger me lo mandó hace ya un par de semanas así que bueno ahora os lo enseño y ya está pero vaya creo que me voy a salir porque si bruno está ahí medio medio me voy a salir a cogerlo bueno ya no hemos salido bueno javi sigue dentro pero ya están los dos niños bañados duchados leo todavía sigue en la bañerita ahí está y bruno está ahí en el parquecito porque ha vomitado en la marca entonces lo puesto ahí en el parquecito que también se entretiene un ratillo con los juguetitos y os voy a enseñar esto lo que me ha lo que me ha llegado que es este libro mira qué chulo se llama angie tiene un hermanito y es de larisa macoso me pango que es una seguidora que me habló por instagram y me dijo eso porque le gustaría mandarme un libro que ha escrito ella o sea este libro es de de esa seguidora y entonces le dije que yo encantada y encima está súper bien porque es que colabora no sé cuánta pero te voy a buscarlo yo lo digo seguro pero como una parte de lo que gana con los libros lo dona a una a una causa benéfica que os lo voy a buscar y os lo digo bien 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 para que lo sepáis que por cierto el libro lo podéis encontrar por amazon vaya es súper fácil súper fácil de que lo de que lo ponéis en contra y eso se llama angie tiene un hermanito vale ya lo ha encontrado mira es esta la ong no sol y dice aquí el que no vive para servir no sirve para vivir teresa de calcuta quiero servir a los niños y niñas de guinea ecuatorial y lo haré cada vez que venda mi cuento parte de los beneficios de la venta de mi libro irán destinados a la educación o sea que está súper bien porque eso pues parte de los beneficios que saca con su libro pues lo dona a la educación de los niños y niñas de guinea ecuatorial así que vaya cuando ya vi eso digo pues encantada de que me lo mande vaya y nada lo vuelvo a enseñar y vamos a verlo por dentro que está súper bien porque es un libro pensado por eso pues si ya tienes un niño y estás embarazada entonces pues eso para ir preparando al hermano mayor o hermana mayor de la llegada del hermanito en esta ocasión pues la protagonista es una niña que se llama angie y vamos a verlo a ver qué tal por dentro mira hola soy ángela pero todos me llaman angie aquí por la presenta a la protagonista después pues ya parece que a ver ver el capítulo 2 durante el embarazo como lo vive allí hay que gracioso mira es como eso como antes de del embarazo no durante el embarazo y luego pues ya el nacimiento de george pues ya cuando viene el bebé cuando viene el nuevo hermanito a casa pues está súper bien la verdad pero voy a contar a leo a ver si esta noche se lo puedo leer a leo porque ahora le ha dado por dormir con javi así que no sé cuándo se lo voy a leer si no luego se lo leeré o ahora cuando salga de la bañera ahora vemos a ver cuando se lo puedo enseñar pues eso está súper bien os voy a dejar el enlace en la cajita de información por si acaso metéis en amazon y no lo y no lo encontráis pues pues os lo pongo pero vaya que mira espérate aquí mira aquí está en amazon angie tiene un hermanito lo puedes escoger en versión kindle en tapa dura un tapa blanda así que está súper bien hay varias opciones y nada pues eso que bruno al final se ha enfadado y lo ha cogido javi en brazos y leo sigue todavía en la bañera leo es que le flipa le flipa el momento bañera y por cierto la bañera que tiene leo es la de tu y seis que todavía la seguimos utilizando pues después de un año por fue el año pasado cuando la cuando me la me la dieron y todavía la sigue utilizando dije le encanta la verdad que es una maravilla que no sé si lo he dicho es decir que lo he dicho que es de tu y seis quiten y tengo código descuento todavía de un 20% en toda la web así que si os metéis en tu y seis y os gusta algo pues con mi código que es 20 simple family blog o lo dejo por aquí abajo tenéis un 20% descuento y siempre siempre lo tenéis que eso os lo cuento siempre por instagram pero claro por aquí nunca lo digo y eso entre se llega un montón de cosas y bañeritas orinales vajillas sobre todo eso están especializados en vajillas para los niños platitos un vaso biberones de todo pues dejo que bruno está mosqueado lo voy a coger un ratito hola otra vez ya son las ocho y media más o menos voy a hacer ya la cena porque leo ya está empezando a pedir a pedir cosas que no tiene ya que tomar ni que comer y digo bueno voy a hacer ya la cena que hoy la verdad que no vamos a cenar una comida muy sana llevamos una rachilla un poquillo regular pero bueno entre ayer se aguar más pero bueno ayer almozamos las lentejas que eso sí es sano así que bueno tenemos un poco de equilibrio al mediodía comemos sano y por la noche pues cenamos a guarrería y hoy lo que voy a hacer que es lo que me ha apetecido es sopa miso que lo he comprado en mercadona no lo hemos probado todavía así que a ver qué tal sopa miso 100% vegetal ingredientes pasta de soja agua pasta de soja otra vez alcohol alcohol entonces no puede tomar leo no sabía que se llevaba alcohol alga levadura azúcar extracto de algas sal y salsa de soja me he quedado con lo del alcohol me he quedado y de segundo de son fideos de esto de pollo eso es lo que voy a hacer de cena una cena rapidita que no me tenga que liar aquí mucho en la cocina y ya está nada más esto como se hace vierter el contenido de un sobre de sopa miso en una taza o plato añadir 200-300 de agua hirviendo y remover bien a ver entonces me parece que aquí vienen los sobres vienen sobres individuales ¿no? vamos a ver así mira vienen tres sobrecitos individuales pues ya está voy a hacer dos uno para para Javi y otro para mí y ya está y luego pues no pues no se lo voy a hacer y los videos eh... ¿qué más? bueno contaros mañana eh... viene la prima de Javi vamos a hacer una barbacoa así que bueno a ver lo que grabo porque siempre os digo que me da un poco de de vergüenza cuando estoy con la familia de Javi o con mi familia o con alguien o con alguien en general así que lo sé pero bueno sí grabaré y... y nada ahora están Leo Leo y Javi jugando fuera espérate y Bruno mira donde lo hemos puesto porque es que lleva unos días que no quiere no quiere estar tumbado entonces se me ha ocurrido lo que pasa es que está ahí medio medio se me ha ocurrido mira ponerlo en la trona de Leo esta trona era de Leo no os asustéis que está súper bien abrochado eh... no os asustéis y así está como más tumbado pero también lo podemos incorporar porque la... esto se puede incorporar pero mira es que no dura nada se ha quedado dormido en mis brazos y mira ya está despierto es que como lo pongamos en algún sitio tumbado ya se despierta pero bueno aquí está a gustito y el mojito lo hemos puesto aquí porque no sabemos si iba a ser buena idea pero bueno por lo menos está tranquilito no está llorando que siempre me decís que hay que ver Bruno que es bueno que nunca llora y obviamente Bruno llora lo que pasa es que cuando llora no me voy a poner a grabar mira ahora mismo me parece que está empezando a llorar que no me voy a poner a grabar con el niño llorando o sea entonces por eso nunca lo escucha y llora pero obviamente Bruno es muy bueno pero llora como todos los niños y como todos los bebés además que él estaba súper estabilado vaya que está que está siempre ya es que duerme súper poco se echa siete sillas de cinco minutos durante dos días está despierto bueno me voy a poner a hacer la cena que si no no me concentro mira que fácil bueno pues ya vamos a cenar aquí estamos Bruno ahí está otra vez a ver qué tal porque antes cuando os lo enseñé al segundo lo cogió Javi porque empezó a llorar pero lo hemos vuelto a poner ahí a ver cómo va la cosa Leo ya está comiendo están ricos los fideitos está riquito ¿no? mirad esto es la sopa miso así es como ha quedado no lo he probado todavía la verdad y los fideitos ñam ñam que aprovechen y ya vamos a cerrar el vídeo papi ¿va a venir a cerrar el vídeo? sí yo yo mami tú espérate vamos a esperar papá ya mamá no sé venga papá adiós hasta el próximo vídeo papá 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 papá